Nos dirigimos a Santiago, Pueblo Mágico, muy cerca de Monterrey, Nuevo León. Está situado entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra de la Silla. Santiago se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en 2006. Uno de sus principales atractivos turísticos de este pueblo es el parque ecoturístico Cola de Caballo. Su nombre lo recibe debido a que en este parque puedes admirar su cascada Cola de Caballo, que cuenta con una caída de agua de aproximadamente 25 metros, cuya forma es parecida a la cola de un caballo, y está rodeada de mucha vegetación. El agua de esta cascada proviene de los cañones de la Sierra Madre Oriental y para llegar a su mirador tendrás que subir varios escalones, pero vale la pena. En este parque se cuenta con asadores, áreas de descanso, tirolesas, incluso puedes alquilar una carreta o caballos, si así lo deseas, para admirar esta belleza de la naturaleza. Muy cerca del parque está el centro del pueblo donde podrás visitar el Templo de Santiago Apóstol, el cual fue construido en 1745. No te olvides de visitar la Casa de la Cultura. En sus jardines verás un Sabinosaurio, donado por Coahuila. Aquí se ofrecen conferencias, exposiciones de artes plásticas y talleres de arte. Este inmueble se construyó en 1753 con cantera de agua. Admira las bellezas de las calles de este pueblo mágico. En nuestro regreso a la ciudad de Monterrey, nos dirigimos al centro a visitar otro lugar que te recomiendo conocer y es el Museo del Palacio de Gobierno de Monterrey. Los antiguos salones de este palacio de gobierno son de arquitectura neoclásica y su construcción comenzó en 1895 y tardó 13 años en terminarse. El museo cuenta con cuatro salas permanentes. Comprende desde la fundación de Monterrey hasta la actualidad. Aquí podrás conocer la historia del gobierno de Monterrey, mostrada en más de 150 piezas entre obras de arte, documentos, fotografías y objetos antiguos. Durante el recorrido de este museo es posible reflexionar acerca de los diversos procesos que forjaron a la actual sociedad de este estado. Se explica con claridad cada etapa del gobierno de Nuevo León y es un excelente lugar para hacer sesiones fotográficas. Puedes recorrerlo a tu ritmo. Si traes prisa, de 20 a 30 minutos es lo recomendable. Pero si quieres aprender y conocer más de la historia de este estado, probablemente puedes tardarte de una a dos horas en recorrerlo. Este museo forma parte del complejo de tres museos junto con el Museo de Historia Mexicana y el Museo del Noreste. El Museo de Historia Mexicana es la exhibición histórica más importante en el norte de México. Cuenta con más de 1.200 piezas distribuidas en varias salas que ilustran distintos aspectos de la vida de México, desde la época prehispánica hasta nuestro siglo. En las exposiciones permanentes de este museo cuentan con módulos de consulta interactivos integrados al recorrido. Escuchemos uno de ellos. Este museo sin duda es toda una experiencia de aprendizaje y entretenimiento altamente recomendable. A tan solo unos pasos podrás visitar también el Museo del Noreste o también conocido como MUNE, donde podrás adentrarte a la historia de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Texas. Tiene siete salas de exposiciones permanentes donde podrás ver una réplica de una bótica antigua, también una sección dedicada al piporro, entre otras piezas históricas. En un extremo de la macroplaza podrás continuar tu recorrido hacia el Museo de Arte Contemporáneo o mejor conocido como Marco y por la Paloma de Juan Soriano, que se trata de una escultura de seis metros de alto hecha en bronce. Su arquitectura es de gran belleza. Este museo fue creado por el reconocido arquitecto Ricardo Legorreta. La visita al museo es una gran experiencia y única. Cuenta con 5.000 metros cuadrados y alberga 11 salas de exhibición donde se expone lo más destacado de las artes visuales de México y de América Latina. Cuenta con exposiciones temporales y alguna de ellas son exposiciones fuera de lo común. Hay artistas que juegan con objetos o temas comunes y los convierten en verdadero arte. Realmente es impresionante el modo en que exponen y representan sus sentimientos y su arte. Un ejemplo es esta tubería que sale de la llave y que parece infinita. Las exposiciones que aquí se presentan son realmente asombrosas y de alta calidad. Las salas están muy bien cuidadas, cuentan con muy buena iluminación y la atención del personal, la realidad es que es muy buena. Es muy agradable poder recorrer sus distintas salas con exposiciones tan variadas e interesantes. A mí me encantó este museo, su arquitectura, sus obras, en general todo. Considero que es una excelente visita. Y muy cerca de Marco, se encuentra la Catedral de Monterrey. Su fachada es de estilo barroco. La última gran intervención artística que se le hizo fue hacia la década de 1940. La visita al interior de esta catedral resulta sumamente interesante. Cuenta con pinturas muy bellísimas realizadas durante el periodo colonial. Cuenta con un mural hecho por el pintor Ángel Zarraga. Y así nos despedimos de Monterrey. Gracias viajeros por ver mi canal. Y no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta pronto.